Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y empezamos mirando lo que está haciendo Bitcoin, que como veis lo tenemos bastante parado en la zona de los 26.000 ahora mismo 25.986, en algunos momentos por encima de 26.000, pero sin reaccionar todavía necesitamos como algún impulso para que el mercado salga de ahí, el tema de los ETFs se ha quedado un poquito ya apartado porque al retrasar la decisión 45 días pues eso no va a volverse a hablar hasta dentro de 3 semanas o 4 vemos que no hay otras noticias ahora mismo en el mercado, no tengo nada nuevo que contaros en el día de hoy que sea relevante entonces necesitamos algún incentivo en estos días, hacia esos 45 días que faltan para la siguiente decisión de los ETFs para que el mercado se mueva un poco, en realidad estamos en un nivel además por debajo de donde deberíamos estar tenemos la noticia del juicio ganado por Grayscale que es muy importante y que no se ha descontado en el precio porque estamos por debajo incluso de cuando se conoció esa noticia la cotización de MicroStrategy está por encima, con lo cual ahí tenemos un potencial en el corto plazo que debería desarrollar el precio hacia ese nivel, que son la zona de 26.600, que nos hemos ido muy por debajo de ese nivel que no tiene mucho sentido también, en un día no puede haber un desequilibrio de ese calibre entre la cotización de MicroStrategy y la cotización de Bitcoin cuando la única diferencia que hay entre una y otra es la actividad que tiene como empresa MicroStrategy que no ha cambiado, o sea, de un día para otro no es un 3% mejor la empresa por su actividad normal no tiene mucho sentido, entonces eso nos quiere decir que hay gente que está apoyando las compras en MicroStrategy sin embargo Bitcoin directamente no parece que tenga ese apoyo, con lo cual es un poco raro como decíamos, pero bueno, estamos en esa situación en la que necesitamos un incentivo para movernos en los próximos días y de momento pues estamos en esa zona de mínimo, no hemos salido de ahí yo creo que igual un movimiento técnico que nos vuelva a situar por encima de los 26.400 pues le daría un poquito de impulso al precio, hacia la zona de 27.300 quizás pero en principio pues ese es el panorama, no es un panorama en el corto plazo en el que vaya a haber demasiado movimiento o por lo menos eso parece por fuera, si no miramos el precio de Bitcoin, si no miramos el gráfico, si lo que miramos es los datos vemos que estamos en una situación muy positiva, que no se está descontando en el precio la red de Bitcoin está en máximos, es decir, la seguridad de la cadena ahora mismo es la mayor hay un montón de mineros conectados en la red, es decir, la gente está apostando por la minería de Bitcoin muy fuerte a pesar de que el halving está a la vuelta de la esquina, lo cual es muy significativo porque claro, una persona que invierte en minería ya sabéis que lo hace para medio o largo plazo no es una inversión que puedas deshacer al día siguiente con facilidad tienes que gastarte una gran cantidad de dinero en equipos de minado que normalmente además tienen una lista de espera porque suelen tardar en entregártelos porque todo el mundo quiere comprar esos equipos de minado y la empresa que los fabrica no da abasto entonces igual tienes que esperar meses a que te los den no es una inversión de la noche a la mañana como he comentado tiene unos gastos que no puedes deshacer al día siguiente o sea, es una decisión que se toma mirando en el largo plazo y teniendo en cuenta que dentro de menos de 8 meses 221 días creo que quedan más o menos aproximadamente para el halving la dificultad, o sea, el coste de minar los Bitcoin va a aumentar va a aumentar bastante, quizás un 70% 80% pues es una cosa significativa que estén apostando por la minería eso quiere decir que están apostando porque Bitcoin siga comportándose bien y siga subiendo de precio porque como digo los costes de minería van a subir en cuanto ocurra el halving entonces bueno, la red ahora mismo está en su mejor momento luego también tenemos que los Bitcoin que hay en los exchange están en mínimos desde hace mucho tiempo en lugar de ir subiendo con la subida de precios de este año que llevamos una subida interesante de precios en lugar de subir los Bitcoin en los exchange que es lo que suele ocurrir en otros ciclos está cayendo, es el primer ciclo en el que empezamos el movimiento alcista y siguen cayendo el número de Bitcoins en los exchange eso es muy significativo, eso quiere decir que alguien está acumulando bastante también supongo yo que parte de la gente será que no quiere tener en exchange pero parte seguramente que es gente que está acumulando y los saca de allí a billeteras frías para tenerlos a largo plazo y está habiendo mucha inversión ahora mismo en el tema de Lightning Network es decir, se está intentando mejorar esa capa 2 de Bitcoin la Lightning Network, para que la gente pueda utilizarlo también para pagos pequeños, en el corto, o sea, en el, para, sí, para micropagos con comisiones bajas y que pueda ser una moneda que se utilice también como dinero apoyándose en la Lightning Network algo que hasta ahora, pues, no es así ahora mismo Bitcoin no se está utilizando como dinero evidentemente lo que le está dando el valor todo el valor prácticamente es ser un activo de reserva de valor o refugio o antiinflacionista o como lo queráis ver eso es lo que le está dando ahora mismo todo el valor prácticamente a Bitcoin pero se está relanzando mucho el tema de Lightning Network para intentar darle también valor como moneda también lo cual también sería muy interesante porque es lo que llevaría a que hubiese una adopción mucho mayor ya decíamos ayer que quizás con aplicaciones que fuesen un poquito fáciles de utilizar pues seguramente se incrementaría mucho la adopción de Bitcoin daros cuenta que además la gente pone la excusa de la volatilidad para no utilizar Bitcoin como moneda pero con las aplicaciones que existen nadie te obliga a que tengas Bitcoin y asumas la volatilidad en El Salvador, por ejemplo, lo comentábamos el otro día las personas que no quieren asumir la volatilidad que tiene Bitcoin pueden utilizarlo como moneda de cambio y al momento pueden cambiarlo a dólares en la misma aplicación o sea que no es algo que te impida poner Bitcoin como moneda de curso legal en un país, por ejemplo por ejemplo, si Argentina se estuviese planteando poner Bitcoin como moneda de curso legal en el país la volatilidad no es una excusa la volatilidad no tiene ninguna incidencia en que pongas esa moneda como moneda de curso legal porque el que asume la volatilidad es el que quiere nada más libremente tú puedes escoger si quieres quedarte los Bitcoin o no cuando alguien te paga con Bitcoin y al momento los puedes cambiar por dólares con la misma aplicación que recibes el pago al momento, al segundo, los puedes cambiar en dólares con lo cual no estás asumiendo ninguna volatilidad volatilidad cero cero porque sería casualidad que justo en 10 segundos entre que recibes el pago y cambias a dólares cambias el precio mucho es que es imposible y para cantidades pequeñas que es para lo que se utilizaría no tienen ni la más mínima importancia la volatilidad solamente asumiría la volatilidad el que quisiese el que quisiese tener los Bitcoin tú me pagas en Bitcoin y yo mantengo los Bitcoin entonces sí estoy asumiendo la volatilidad que pueda tener en los días siguientes porque me estoy quedando con los Bitcoin pero si no quiero no lo asumo lo utilizo como moneda de cambio recibo pagos en Bitcoin para que la gente que quiera pagarme en Bitcoin me pague con Bitcoin pero luego puedo decidir tener dólares que es lo que está ocurriendo en El Salvador y la gente no entiende nadie te está obligando a que tengas una moneda volatil puedes tener la moneda que quieras si quieres comerte la inflación y tener dólares pues te quedas con los dólares ya está y si no quieres tener Bitcoin porque ese dinero lo necesitas a corto plazo y no quieres tener un 10% menos dentro de una semana porque caiga pues pasas a dólares pero el que quiera tener ahorros pues que por lo menos pueda pagar y cobrar en Bitcoin si quiere y mantenerlo si quiere si quiere y si no quiere pues no los mantiene por eso digo que la volatilidad es una excusa barata para decir que no adoptas Bitcoin como moneda de curso legal porque si tienes Bitcoin y tienes otra moneda alternativa como El Salvador que tiene dólares no estás obligando a nadie a tener Bitcoin solo estás obligándole a tener como un TPV de pago como si tienes tarjetas de crédito para que la gente que tenga Bitcoin pues te pague con ese TPV pero nada más al momento tú a la aplicación le dices a mí conviérteme todo en dólares cuando lo reciba y ya está no hay ningún problema la gente se piensa que si bajas los precios en dólares o sea en Bitcoin pierdes dinero porque tú tienes los precios en dólares no, tú tienes los precios en dólares puestos en la tienda si pones 100 dólares al momento tú le pones al cliente que te tiene que pagar con Bitcoin 100 dólares y te lo va a hacer al cambio que esté en ese momento y tú cuando recibas esos Bitcoin inmediatamente los pasas a dólares y son 100 dólares lo que estás pidiendo o sea no vas a perder nada pero la gente no tiene educación financiera y se piensa que te pagan con Bitcoin y te vas a perder dinero no vas a tener los 100 dólares que vale el artículo sí, sí los vas a tener al momento al segundo en cuanto quieras por lo tanto la volatilidad es una excusa barata para poner Bitcoin como moneda de curso legal porque existen aplicaciones prácticamente todas las que se utilizan para pagos que te convierten automáticamente Bitcoin al dinero fiat que tú quieras te lo convierten bueno pues al que sea legal en ese país o lo que sea si por ejemplo estás en Europa te lo convierte a euros si quieres si estás en Estados Unidos te lo convierte a dólares si estás en cualquier otro sitio te lo convierte a la moneda que le dé la gana al país que quiera entonces bueno pues como digo la excusa de la volatilidad no sirve esa excusa no sirve para no tener Bitcoin como moneda de curso legal así que poco a poco espero que algunos países se vayan dando cuenta de esto y vayan tomando el ejemplo del Salvador los países que están alrededor del Salvador deberían empezar a tener en cuenta eso y deberían empezar a tener también en cuenta las políticas evidentemente para limpiar esos países de delincuencia porque es lo que atrae inversiones como se está viendo espero que los países de alrededor se den cuenta de eso y que todo el dinero que está entrando el acuerdo este que tiene con Google por ejemplo eso podrían tenerlo esos otros países si fueran también pues eso libres de delincuencia así que bueno esa es la situación una situación que por cierto podría aprovechar Argentina en este momento es un momento crucial pero bueno ya veremos a ver lo que hacen los políticos porque al final no sabes muy bien qué intereses tienen si son intereses realmente para mejorar el país o son intereses personales pero es una gran oportunidad que espero que no pierdan ahora mismo los argentinos ahora es todo o nada todo o nada y es el momento o sea cualquier país que lo haga ahora como el Salvador el Salvador ya está teniendo ventajas por ser el primero todavía solo hay uno o sea bueno y hay en República Centroafricana también pero quiero decir no hay apenas países que hayan adoptado Bitcoin como moneda de curso legal ningún país muy grande lo ha adoptado entonces es el momento el que lo haga ahora tiene ventaja contra el que lo haga después cuanto antes lo hagas antes te llevas más inversiones evidentemente como está ocurriendo en El Salvador cuando ya haya muchos competidores pues la gente dirá ¿dónde invierto? en El Salvador en este otro país en este otro en este otro y ya será más difícil que el dinero te vaya a ti solo porque eres el único entonces cuantos menos haya más ventajas pero veremos a ver si los políticos son lo suficientemente valientes porque eso es lo que falta en realidad ¿no? bien no mucho más que comentar ya digo no hay noticias el mercado está parado seguimos esperando un poquito que repunte al menos hacia la zona de 26.600 que es la zona donde está MicroStrategy vamos a ver qué hace MicroStrategy también hoy a la tarde si se sigue manteniendo en esos niveles que cerró el viernes desde luego no es justificable que el Bitcoin esté en este precio tendría que recuperar pero si MicroStrategy va hacia abajo evidentemente pues entonces ya se acoplarían las dos cotizaciones y estaríamos igual ¿no? pero en principio aguantar toda la tarde del viernes como aguanto MicroStrategy en esos precios quiere decir que ahí había una compra sostenida de alguien que supuestamente es los que entran en MicroStrategy para comprar Bitcoin son institucionales que no pueden comprar Bitcoin directamente o sea que ahí hay una demanda que no se corresponde con la misma que hay en Bitcoin y que posiblemente nos esté diciendo que los institucionales están más interesados en comprar Bitcoin de lo que parece lo que pasa que todavía no lo pueden comprar directamente y lo tienen que hacer a través de MicroStrategy bien dicho esto bueno no sé si he enseñado la bolsa que sí que está subiendo como veis un poquito creo que no me acuerdo si he enseñado los gráficos al principio pero bueno ahí está subiendo un poco también en el día de hoy así que el comportamiento de los mercados como veis también sigue siendo positivo esta semana a pesar de que el viernes pues tuvo un pequeño retroceso vamos a ver un poquito las altcoins como veis tenemos ligeras subidas en algunas de ellas las altcoins creo que estamos muy cerca de los suelos contra Bitcoin cuando arranque Bitcoin creo que bajarán un poco más todavía pero contra el dólar yo creo que ya la mayoría están muy muy cerca del suelo no creo que vayan a bajar mucho más contra el dólar fijaros por ejemplo AVE ya incluso en el gráfico contra Bitcoin parece que ya está bastante bien como para empezar a arrancar en las próximas semanas o meses yo creo que de aquí a final de año habrá alguna subida de las altcoins quizás más cerca ya de final de año o principio del año que viene sí es posible que principio del año que viene normalmente cuando hay cambio de año ya sabéis que también es como cuando hay cambio de mes que lo hemos comentado muchas veces cuando cambia el mes los primeros días suele haber una reacción o un cambio en algunas ocasiones pues cuando cambia de año suele ser lo mismo también igual terminamos ya este año más o menos así como vamos y al cambiar de año quizás empezamos a tener un arranque importante de todo el mercado es muy probable porque ya nos estamos acercando ya no queda tanto para final de año y es probable que terminemos más o menos así en la salcoin y arranquemos el año muy diferente Cardano parece que también está consolidando ese suelo en esa zona cercana a los mil también podría reaccionar es una red que ha ido perdiendo protagonismo en su momento parecía que se iba a comer el mundo pero ya veis se ha quedado un poquito parada no sé si en el siguiente ciclo alcista será capaz de de recuperar muchas de las altcoins que existen ahora muchas no llegarán a sus máximos nunca más muchas los máximos que tuvieron en ciclos anteriores me refiero o sea si vemos subidas espectaculares la gente se piensa que estas subidas que hemos visto en otros ciclos de empresas que se multiplicaban por 10 incluso por 100 se creen que ahora como hemos bajado vamos a volver a recuperar esos precios que tenían cuando se multiplicaron por 100 en su momento la cosa no funciona así o sea esas que se multiplicaron por 100 en el ciclo pasado eran porque salieron nuevas en ese ciclo claro tú si sales nuevo no vales nada y de repente empieza a haber un boom pues subes y te multiplicas por 100 pero cuando ya existes ya se ha pasado ese boom lo normal es que no vuelvas a esos precios o sea hay empresas que han fracasado o criptomonedas que han fracasado en su pues intentaban hacer algo y ese algo parecía mucho cuando salieron subieron un montón en el ciclo anterior en el boom pero ya no o sea ya la gente ve que no existe ese potencial que había en aquel momento por ejemplo me estoy refiriendo estoy pensando ahora mismo en Axie Infinity por ejemplo o sea en su momento parecía que era la bomba un juego en el que la gente ganaba dinero y tal duró muy poco duró unos meses duró 8 meses 10 meses pero ya se vio que no era sostenible entonces no va a volver a esos precios que tuvo Axs por ejemplo y esa fue una de las que en poco tiempo se multiplicó por 100 o más incluso pero claro porque no era nada sales eres un juego nadie te conoce cotizas a nada a 0, 0, 0, 0, 1 yo que sé un montón de ceros 1 o sea nada claro si empieza a ser un juego que todo el mundo quiere jugar porque la gente gana dinero pues eso pega un boom tremendo se ve luego que no se puede sostener económicamente el juego porque no o no se hacen bien las cosas o el caso es que no se puede sostener y entonces ¿qué pasa? pues que el precio se desploma y nadie que se piense que va a volver otra vez a esos máximos que tuvo o sea ya está o sea pasó el boom y se acabó entonces bueno eso le ha pasado a muchos proyectos muchos no van a volver a llegar a sus máximos y los que puedan tener un boom nuevo será monedas nuevas que salgan proyectos nuevos que bueno que la gente en un principio cree que pueden ser buenos y por eso pegan esos boom que luego la mayoría no llegan a ningún puerto ya lo hemos dicho muchas veces el 99,5% de las alcoino más o el 99,7% no van a llegar a ningún lado simplemente van a tener un boom inicial porque siempre al principio cuando se presentan los proyectos parecen todos muy buenos y luego pues termina desinflándose y la mayoría terminan cayendo en el olvido y no vuelven a recuperar esos máximos no quiere decir que no vayan a recuperar parte de lo que han caído porque seguramente que en el boom pues toda la gente comparará comparará los precios que tuvieron en el boom anterior y dirán ay está barato porque este estuvo a 3 y está a 0,15 bueno pues seguro que habrá un boom y de 0,15 igual suben hasta 0,8 o yo que sé pero no pero no el boom que les lleve hacia los máximos anteriores porque ya no se justifica en su momento pues había muchas expectativas y luego ya las expectativas pues como vemos ya no son las mismas esto le pasará a muchos proyectos evidentemente la mayoría y lo recuerdo para que la gente no haga comparaciones con los máximos que han tenido porque hay gente que se está comprando criptomonedas en este momento mirando en el precio que tuvieron en máximos diciendo ah mira yo me compro ahora esta y como en máximos estuvo a este precio pues cuando llegue otra vez a máximos voy a hacer un por por mil pues no por lo más probable es que no lo más probable es que si haces un por dos un por tres te puedes dar con un canto en los dientes porque no se va a volver a repetir esas subidas en la mayoría de las altcoins así que ni siquiera bueno contra bitcoin casi casi ninguna ni siquiera en el ciclo anterior lo hizo con respecto al ciclo del 2017 o sea muchas altcoins en el último ciclo que hemos tenido alcista no llegaron al alcance bueno no llegaron a alcanzar se quedaron lejísimos de su máximo contra bitcoin en el ciclo de 2017 2018 que terminan a primeros de 2018 en ese momento muchas altcoins marcaron un máximo contra bitcoin que no se ha vuelto a ver ni siquiera en este último ciclo que hemos tenido que acabó en 2021 y eso es una tendencia o sea cada vez será así en este otro ciclo tampoco alcanzaremos máximos contra bitcoin de muchas altcoins respecto al ciclo de 2021 es decir en 2025 que posiblemente sea un año en el que suba todo el mercado no alcanzaremos precios contra bitcoin tan altos en la mayoría de las altcoins como los que tuvimos en el 2021 o sea la tendencia de las altcoins es bajista contra bitcoin en el largo plazo en periodos de cuatro años casi todas las altcoins por no decir todas bajan contra bitcoin casi todas evidentemente si sale una nueva no porque si sales nuevo evidentemente si sales de cero en el corto plazo puedes subir más que bitcoin evidentemente es de cajón eso no tiene comparación pero las que llevan ya una trayectoria de varios años pongamos desde el 2015 2017 a la larga contra bitcoin todas terminan cayendo prácticamente no sé si hay alguna que esté en positivo contra bitcoin creo que muy pocas se podrían contar seguramente con los dedos de una mano casi todas están por debajo de su máximo contra bitcoin casi todas y tienden a cada cuatro años estar más abajo contra bitcoin cada cuatro años están más abajo es decir inversión a largo plazo a más de cuatro años casi ninguna altcoin estaría por encima de bitcoin salvo que lleven muy poco en el mercado evidentemente el plazo tiene que ser por lo menos que lleven ocho años para que se pueda ver esa diferencia cada cuatro años porque si solo llevas dos años tres años cuatro años puede que todavía te hayas comportado mejor que bitcoin porque si sales de cero evidentemente hasta que no coges un precio más o menos alto pues no puedes hacer una comparativa adecuada pero a partir de que cogen un precio alto si pasan cuatro años normalmente están por debajo en su relación con bitcoin casi siempre bien que más vamos a decir bueno al final no quería contar muchas cosas y me he liado con cosas que no tenía ni pensado hablar pero bueno esto está bien bnb bueno sigue estable en esa zona fijaros que lleva estable en esta zona contra bitcoin desde junio o sea que no se puede decir que esté mal bnb está igual que bitcoin igual que bitcoin la moneda del exchange bidget retrocediendo un poquito estos días puede caer a la zona de 1590 otra vez que es donde ha rebotado la última vez que más ethereum vamos a ver cómo tenemos ethereum parece que hoy está en positivo 0,22% sigue bajo la línea bajista no está muy claro en el corto plazo porque se ha metido en un movimiento lateral no está muy claro si quiere subir y romper esa línea bajista o continuar con el movimiento a la baja de momento pues hay que esperar un par de semanas a ver si se decide por un sitio o por otro y otra 0,93% arriba bastante bien ayer todavía no había anunciado el staking nuevo vamos a ver si a lo largo de esta semana lo anuncian yo creo que está a punto está subiendo muy bien últimamente no sé si será por eso porque la gente está esperando el staking no tiene mucho sentido porque tendría que haber estado también más alta hace unas semanas que todavía estaba también en staking la gente supuestamente las tiene estaqueadas entonces no sé por qué está subiendo concretamente pero bueno buena señal que empieza a subir evidentemente es una de las que como dije incluso después del bullrun que puede haber en el 2025 en la sal me la quedaría esta y bnb serían las únicas que me quedaría para más largo plazo ya expliqué por qué está porque la red no es blockchain entonces pues si hay alguna cosa que no sea blockchain que triunfe yo entiendo que tiene que ser iota si no es iota pues no pasa nada es la diversificación que hay por no tener todo en blockchain por tener una alternativa a la blockchain no siendo que funcione mejor que nunca se sabe ¿no? en principio en principio no debería ser en principio bitcoin debería ser lo mejor pero imaginaos que por lo que sea esta este tipo de 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 cadena de bloques o bueno no sé cómo llamarlo este tipo de DAF que tiene iota pues imaginaos que en el futuro tiene mucho potencial ¿no? pues no sé siempre es conveniente tener algo diversificado y aunque bitcoin pues siga siendo bitcoin pues no sé por tener otra cosa alternativa ¿no? ya que estamos en el mercado de criptomonedas pues una cosa que no es blockchain y que hay una gran inversión detrás porque hay una gran inversión detrás de esta de esta criptomoneda pues bueno ahí la voy a tener como alternativa ¿no? por si acaso es como un como un seguro ¿no? al final imaginaos que pasa algo que la blockchain no llega a ser lo que la gente piensa para finanzas descentralizadas o lo que sea y este otro sistema que tiene iota si lo llegas a conseguir pues yo que sé pues por tener esa alternativa ¿no? no quedarte ahí solo con una cosa ¿no? y la otra que me quedaría es BNB porque sigo pensando que Binance va a seguir siendo el exchange número uno que con el tema de la regulación en cuanto empiece a regularse todo va a conseguir todas las licencias en todos los sitios porque son una empresa muy grande y lo van a lo van a hacer para cumplir todo lo que les digan entonces van a seguir siendo el número uno y bueno sigo pensando que que BNB pues se puede mantener a largo plazo incluso aunque no suba tanto como Bitcoin pero tiene muchas ventajas tener BNBs ventajas que no solo es el precio entonces bueno es las que mantendría yo en el largo plazo ¿no? IOTA y BNB ¿qué más? bueno vamos a mirar que está haciendo Sol que solemos mirarla también está subiendo un 1.33% como veis parece que puede recuperar otra vez a 8.376 ¿qué más iba a mirar yo? iba a mirar alguna de las que estaban subiendo Tomochain donde estaba aquí está Tomochain hoy está bajando un 5.56% pero es de las que se está comportando bien este año cualquier corrección que haya posiblemente esté bien para que quiera intentar algo también ha subido mucho Unfi por lo que me ponía una persona en los comentarios ayer debe ser que le ha ganado un juicio a la SEC no he estado muy al tanto de eso evidentemente porque es una Alcoin muy pequeñita pero bueno eso es lo que le ha dado el impulso por lo visto un impulso enorme por cierto se ha multiplicado por 3.5% desde los mínimos así que el que tenía esto pues estará ganando mucho y por último vamos a mirar Ripple que solemos mirar para ver cómo va evolucionando este enfriamiento de ese calentón que tuvo pues ahí va el enfriamiento va por la zona de 1934 bueno ya digo en un mes y medio posiblemente lo veremos ahí en 1700 quién sabe si en 1580 igual también aunque 1580 es demasiado bajo también ya os lo digo esa zona si cae pues sí que sería una zona para el que quiera especular a corto plazo que no está mal 1580 porque seguramente si sale algún juicio alguna noticia al juicio positiva como digo en el precio se notará en el corto plazo en el valor no influye pero en el precio sí entonces para especular pues está bien mientras sepas lo que estás haciendo evidentemente y eso esa zona de 1580 pues sí que sería ya un precio atractivo porque normalmente pues suele fluctuar un poco hacia arriba de ese nivel pero bueno de momento seguimos en ese en ese enfriamiento que todavía le queda un tiempo para enfriarse del todo y nada bitcoin ahí lo tenemos 25.965 de momento no reacciona no hay tampoco noticias la única reacción que podría venir sería por el aspecto técnico es decir superar resistencias y que empiece a entrar gente por eso pero lo que es noticias pues nos hemos quedado huérfanos de noticias hasta dentro de 45 días con los ETFs bueno no 45 días no porque una semana antes seguramente que ya empezara la gente a decir esta vez sí hay probabilidades de que se aprueben habrá un porcentaje de probabilidad del x% sí en esta ocasión sí que hay más posibilidades de que se apruebe de hecho bueno ya están diciendo por ahí que que la SEC se va a ver forzado a aprobar los ETFs por el juicio que ha tenido con perdido con grayscale o sea hay gente que está diciendo eso que se va a ver forzado o sea igual no quieren pero es que el juez ya ha dicho una cosa y no hay más excusas o sea la excusa que pusieron fue tan vaga tan arbitraria como dijo el juez que no no creo que se puedan buscar otra excusa más creíble que esa así que bueno están prácticamente obligados a aprobarlo lo único que podrían hacer es retrasarlo un poco más todavía yo no sé si el mercado se lo tomaría tan mal como esta vez yo tampoco me pensaba que esta vez se lo iban a tomar tan mal el retraso porque en realidad da igual que lo retrasen o sea ya se está viendo que lo van a tener que aprobar y bueno pues ya digo esa caída no viene muy a cuento porque no es una noticia o sea no es noticia que lo retrasen la noticia hubiera sido que lo hubiesen aprobado entonces una no noticia no puede tirar el precio como tiró el otro día no tiene mucha lógica por eso digo que seguramente habrá manipulación por eso digo que Microestrategia está por encima porque los inversores institucionales están aprovechando para comprar acciones de Microestrategia a coste barato y nada lo único pues eso que todavía en Estados Unidos no está muy claro el asunto regulatorio que encima tienen elecciones el año que viene con lo cual seguramente en Estados Unidos es el problema que se dilatan las cosas porque va a haber elecciones entonces en Europa parece que las cosas están más claras para el año que viene en el tema regulatorio pero en Estados Unidos todavía no porque primero tiene que haber las elecciones luego se tiene que formar el gobierno y luego seguramente que habrá más asuntos no solo las criptomonedas que tengan que tratar con lo cual pues se puede dilatar hasta 2025 clarificar la regulación en Estados Unidos para las criptomonedas con lo cual pues eso se retrasa un poquito todo en Estados Unidos y bueno como está el foco puesto ahí en la SEC etcétera pues nos está retrasando un poco todo así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana y nos vemos en el próximo vídeo